este 28 de mayo celebramos a san germán de parís nació en el año 496 cerca de untún falleció en parís el 28 de mayo de 576 estudió en avalón y también en lucy guiado por su primo escapillón quien era sacerdote a la edad de 34 años fue ordenado sacerdote por san agripino de untún siendo nombrado abad de san sinforien su virtud característica fue el amor por los pobres manifestándose tan fuertemente su entrega por los demás que sus monjes se revelaron temiendo que regalara todo lo que tenían debido a que estaba en parís en el año 555 cuando el obispo eusebio murió schildebert lo retuvo y con el consentimiento unánime del clero y del pueblo fue consagrado a la sede vacante bajo su influencia el rey quien se había entregado a la vida mundana se convirtió y desde entonces llevó una vida cristiana en su nuevo cargo el obispo continuó la práctica de las virtudes y las austeridades de su vida monástica y trabajó fuertemente para disminuir los males causados por las incesantes guerras y la vida licenciosa de los nobles asistió al tercero y cuarto concilios de parís entre los años 557 y 573 respectivamente y también al segundo concilio de tours en 566 convenció al rey que erradicara las prácticas paganas que aún existían en gaúl y también para que prohibiera los excesos que se llevaban a cabo en la mayoría de las celebraciones cristianas poco después del año 540 schildebert sitió zaragosa mientras estaba en guerra con españa los habitantes del lugar se habían puesto bajo la protección de san vicente mártir cuando schildebert se enteró de esto perdonó a la ciudad y como muestra de gratitud el obispo le obsequió la estola de santo cuando regresó a parís el rey ordenó construir un templo en los suburbios en honor del mártir para guardar ahí la reliquia por este tiempo schildebert cayó peligrosamente enfermo en su palacio de celos pero fue sanado milagrosamente por el obispo germain según se atestigó en la carta de los patentes del rey presentado como regalo a la iglesia de parís las tierras celos como gratitud por el favor recibido el templo de san vicente fue terminado en el año 588 siendo consagrado a san vicente por el obispo germain el 23 de diciembre de dicho año mismo día en que schildebert falleció cerca de este templo se construyó un monasterio sus abades tenían jurisdicción espiritual y temporal en los suburbios de san germain hasta aproximadamente el año 1670 germain mismo falleció al día siguiente esto antes de que se restableciera la paz sus restos fueron sepultados en la capilla de san sinforien en el vestíbulo del templo de san vicente pero en 754 sus reliquias fueron solemnemente reubicadas en el edificio principal del templo en presencia de pepín y de su hijo carlo magno que entonces era un niño de siete años desde ese momento el templo se convirtió en el templo de san germain de pre además de la carta mencionada anteriormente también se conserva un tratado de la antigua liturgia gala atribuida germain quien fue publicada por marlene en su tres sabiru no adectorum la festividad de san germain se celebra el 28 de mayo juan su 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 Gracias.